Visual Speech tiene multitud de utilidades. Nuestros clientes le están dando estas que verá a continuación. Muchos lo utilizan para presentarse en la home de sus páginas web. Usted tiene una web en la que presenta su empresa y sus productos o servicios, pero quiere un instrumento que lo explique de forma interesante en menos de dos minutos. Visual Speech es ese instrumento. Otros lo utilizan como herramienta de marketing para enviar como e-mailing, por ejemplo. En grandes corporaciones se utiliza para comunicaciones internas en la intranet. Visual Speech puede ser una forma muy directa, sencilla y motivadora de enviar comunicados institucionales al personal de la empresa. En las convenciones, Visual Speech es una buena forma de convertir esto... ...en esto. También lo usan como herramienta de venta para que sus comerciales lo reproduzcan en tablets. También como dosiers de prensa, como tutoriales, en proyectos educativos o en canales cerrados de televisión como en aeropuertos o salas de espera. Visual Speech tiene muchísimas aplicaciones, por eso su popularidad aumenta sin parar. En el futuro de la empresa, inmediatamente lo usan como herramienta de venta para que los procesos de la empresa se puedan funcionar.